Yo soy Paola García y el día de hoy nos encontramos viviendo la experiencia del rincón de Guanajuato ¿Por qué no me acompañan a ver qué es lo que encontramos? ¡Ay! ¡Qué onda! ¡Ay, ayuda! Hola amigos, yo soy Paola García y el día de hoy nos encontramos en lo que podría ser un mini museo de las artesanías del estado de Guanajuato ¿Por qué no me acompañan a ver qué es lo que encontramos? En todas las vitrinas que encontramos en este mini museo podemos apreciar las artesanías de cada municipio Por ejemplo, aquí estamos en Abasolo y podemos ver los dulces, las artesanías En la vitrina de Salamanca nos encontramos con una cerveza artesanal con un tema muy típico y característico del mexicano que es la lucha libre Esta cerveza se llama chela libre y cada botella tiene diferente diseño Pues hay que probarla aquí en el pabellón Guanajuato, ¿no? De este lado podemos encontrar los productos elaborados en Salvatierra y a Paseo del Grande Y de este otro lado podemos encontrar los de Dr. Mora y Tierra Blanca Y en nuestro querido municipio de León no pueden faltar los productos hechos de piel Ya de fama y reconocimiento internacional Y en la vitrina de San Francisco del Rincón, claro, los sombreros Estos son solo unos ejemplos de lo que te puedes encontrar en el Museo de las Artesanías del Estado de Guanajuato Y si tú eres de esas personas que caminan por los pasillos del pabellón, no te olvides de visitarlo Conoce más de tu estado y admira, disfruta y siente el orgullo de ser guanajuatense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!